Música Hey que tal mis amigos como estan aqui su amigo el vecino ya los extrañaba demasiado Y como se dan cuenta en mi playera hoy traigo la del paris saint germain porque anda de goleador Ya que le metio 7 pepinazos al wasland beverent algo asi Habla bien idiota habla bien o te mato El dia de hoy les traigo un tutorial bellisimo del mismisimo neymar junior que aplico una jugada bastante chula en ese partido amistoso Yo se que ya sabes de que jugada estoy hablando asi que por favor regalame un poderoso like Un comentario en la parte de abajo Suscribete si eres nuevo y sin mas por agregar empecemos con este tutorial Antes de empezar con este tutorial cabe mencionar que este va a ser explicado para las personas que manejan el balon con la pierna derecha Pero si tu eres zurdo solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo si yo digo pierna derecha tu lo vas a hacer con pierna izquierda Y tambien que este regate puede ser aplicado en cualquier parte del campo Vamonos con el primer paso amigos el cual es hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna no dominante Hacia adentro como se muestra en pantalla Pero cuando hagamos esta pequeña bicicleta a la mitad de este movimiento anterior Le daremos un toque con la parte del empeine de nuestra pierna dominante Hacia adentro para que asi el balon pueda seguir su curso Una vez que el balon se encuentre en movimiento como segundo paso vamos a hacer otra bicicleta Pero ahora con nuestra pierna dominante que en mi caso es la pierna derecha De nuevo hacia adentro como se muestra en pantalla Una vez que hagamos estas pequeñas bicicletas el balon seguirá haciendo su recorrido Como tercer paso haremos una pequeña finta en la cual le haremos creer al rival que saldremos disparados con el balon Hacia nuestro lado derecho Para hacer esta finta colocaremos nuestra pierna dominante a un costado del balon como se muestra en pantalla Ahora como cuarto y ultimo paso lo mas seguro que el balon hara su recorrido de manera lenta o se detendrá En ese momento amigos sentiremos la presión del rival y lo mas seguro es que nos puntie el balon para asi quitarnolo Asi que para rematar amigos cuando creamos que sea conveniente Le daremos un toque con la parte externa de nuestra pierna dominante hacia el frente Para asi salir disparados conduciendo el balon Para terminar este regate combinaremos estos cuatro pasos que les mencioné anteriormente Y asi tendremos un maravilloso regate de Neymar El consejo que te doy para este regate es que practiques mucho lo que son las bicicletas hacia adentro Porque como te daras cuenta es la base de este regate Y que tambien lo hagas de manera rapida de manera veloz sin presión Para que asi el rival se quede con la cara de WTF ¡Fuuuuck! Que tal les parecio este bellisimo tutorial bastante chulo bastante encantador Para aplicarlo en los partidos a tus peores enemigos y dejarlos con la cadera bastante rota Si quieres que sigamos subiendo mas tutoriales del mismisimo Neymar Ya sabes reventar ese poderoso like Atascarlo bastante y comentar tambien de que otro jugador quieres un maravilloso tutorial Y tampoco no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aqui en pantalla Porque estamos subiendo contenido exclusivo en cada red social Asi que por favor crack siguenos y no te pierdas ninguna noticia importante de este bellisimo deporte Y hasta aqui vamos a dejar este maravilloso tutorial Yo soy tu amigo el vecino y nos vemos en un proximo video Bye bye Chau 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 ch